Y muy buenas chicos, soy Reptile del canal GameOver y estamos de nuevo en el tercer capítulo de Resident Evil. La verdad es que hace poco que dejé de grabar de golpe, nada, pero un día contado, me cago en la puta. Ah, fue un día contado, la verdad, que dejé de grabar, fue más que nada porque estaba ocupado, pero ahora volvemos con más fuerza que nunca, chico. Uy, ¿cinemática? Uy, ¿cinemática? Sí, ¿cinemática? Uy, ¿cinemática? Uy, ¿pero qué cojones? Vale, parece un escorpión. ¡Es un escorpión! ¡Ay, qué bonito! ¡Pium! ¡Mierda! Vale, ¡oh! ¡Se dejó de...! ¿Cómo lo mato? A ver, ¿cómo mato al bicho este? ¡Escopeta! ¡Solo tengo dos panas! Y ya está, ya no tengo más balas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Bueno, vamos a lograr 13 balas. Con 14 balas tengo que matar al bicho. Bueno, voy a intentar que no me mate a mí tampoco. No mueras, ¿eh? Por favor. Te lo pido, no mueras. No mueras, chico, no mueras. ¡No, nunca mueras! ¡Nunca mueras! Venga, va. ¡Joder! ¡Oh! ¡No tiene pinzas! Bueno, tiene pinzas, pero eso pasa que está un poco estorzado. ¡Oh! ¡Qué, qué, qué, qué hay! ¡Oh! ¡No tengo balas ya! ¡Bien! Tengo que volver hacia atrás para coger más munición, porque si no vamos a estar bien jodidos. ¡Ay, qué chiquito! ¡Ay, qué chiquito muy bien jodidos, eh! ¡Hijo, puta ardilla! Creo que era aquí, ¿no? Es que llevo días sin grabar ese débil y ya estoy un poco perdido. No sé por qué me va un poco lento hoy. Ah, pues a ver, tendré que... Combinar, ¿no? Ah, solo se ponen dos en dos. Bueno, pues nada. Solo tendríamos que llevar... ...escopeta. ¡Blessed fools! Y bueno, chicos, la verdad es que estuve hablando con mi compañero, que parece que hablo mucho de él, pero es que en verdad no aparece ni nada. Me dijo que se pondría en serio ya. A ver, espero que sea pronto, porque aquí parezco que sea solo yo y no soy solo yo. Somos dos chavales. Pero bueno. Como vimos ya el día 29, hace dos días, acabamos la serie en Día de Esther. La verdad es que la historia estuvo muy entretenida. Pero lo encontré demasiado corto. Es decir, o sea, sí, era la historia... O sea, el tiempo era perfecto para la historia. Pero igual... Creo que hubiera estado mejor si hubiera sido un poquito más larga la serie. O sea, el juego en sí me de cero. Tengo un... Tengo un... No, 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 no. Así lo recargo más rápido. Así el mevito que me de. Uy, la virgen. Ha muerto, ¿no? Ha muerto, ¿no? Ha muerto. ¡Ole! ¡Ole! Joder, por fin. Sí, me va a dejar hecho una braga, ¿eh? ¿Cuánto falta de munición queda? Oh, no tengo. Ah, no tengo. Muy bien, chaval. Bueno. Voy a coger lo que queda en la... En la habitación esa. Munición, spray. Y poco más, queda en verdad. Y seguiremos jugando. A ver hasta dónde podemos llegar hoy. Lo que me gustaría saber es cuántas partes voy a tener que grabar de este juego. Porque estos juegos tipo Resident Evil no son cortitos, pero tampoco son largos, ¿no entendéis? Suelen durar 8 horas, 5 quizás. Espero no ir muy equivocado, porque si no, voy a tener que hacer un montón de vídeos. Más balance. Más balance. No. 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 No sé. Tanto puede ser como la siguiente parte de Resident Evil, es decir Resident Evil 1. Como otro juego aleatorio. No tiene por qué ser Resident Evil. Me cago en la puta. ¿Por qué me haces esto, tío? De ahí se que no puedo llevar esto Caguen la puta Caguen Si, bajar por las escaleras Joder, que rabia Tengo que ir a llevar del picayolos a la petarda Le daré munición seguramente Y así podré ir tranquilo con el tema de la palanca esa que había ahí Mira, el gancho es cerrado Vale, ehm Wait a moment, ehm Vamos a poner mapa ¿Así? No, mierda Joder Ay Encima audio estas animaciones tan, tan largas Que en verdad se me hacen largas porque Tardan tanto en abrirse las puertas Ahm Plano 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 es el mapa que dejo así, así Y... Vale, tengo que ir a Star Wars Vale Espero que todo juego sea igual Tan... Me cago en la puta Suelta, cañao Espero que todo juego se presente igual de movido y de activo porque la verdad es que me gusto mucho al inicio Ehm... Y no sé, no sé, no sé, no sé Ah, seguramente también subiré aventuras gráficas Sé que no lo he dicho Pero quizá también subiré aventuras gráficas ya que... Hay una saga de juegos Me cago en diez, eh Una puta saga de juegos Que no me he pasado pero que me gustaría mucho pasarme Que es la famosa saga Monkey Island O Monkey Island, como queráis llamarla Y la verdad es que lo probé hace ya muchísimo tiempo El 1, el primer Monkey Island Y fue una pasada, yo me divertí muchísimo, me reí como un loco Y... Sigo pendiente de pasármelo porque aún no me lo he pasado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ehm... Hace poco activé la cuenta de... Ehm... Oh my god Activé la cuenta de... World of Warcraft Ehm... Ah, es verdad que no Claro, capullo Claro que no puedo... Se... se... Mamonazo Ehm... La cuenta de World of Warcraft Pagando, obviamente No... no se ni a nadie legal Así que... Quizás... Quizás, quizás Hay una saga... Una Wynn, una saga... Joder, estoy... He hecho un lío con las palabras Una serie de canal... Ehm... Dedicada a subir... Un... Un PJ en el 90... Hasta... Llegar al Mies of Pandaria O... 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 Ehm... Coger... Y... Subir raids O no se... Ya veré... Pero creo que sí, creo que... Podría ser y estar interesante De hecho... Yo... Empecé a jugar hace poco... Hace poco, en verdad Al... Al... Al vuelo Warcraft Ya que a mí se me daba... Soy imbécil, ¿verdad? Sí, sí, soy imbécil Eh... Ya que a mí se me daba realmente pésimo O... Mejor dicho... Me aburría mucho por ser tan... Tan... Tan manco Pero... Hace poco estoy hablando con un amigo Y me contó... Bueno... Me enseñó un poco cómo iba ahora el WoW Cómo había cambiado y tal... Cómo era la estética... Y la verdad es que me gustó bastante Comprar con la que estaba antes Así que... Eh... Quizá juegue... Juegue... Bastante ese juego Juegos próximos también del canal... Eh... Silent Hill... Segurísimo... Todos los Silent Hill... Seguro... Es que seguro... El Silent Hill Arcade... Es decir, el juego que salió... El Silent Hill que salió para la recreativa... Aún está... Por pensar... Porque... Eh... No sé si tiene historia... Pero... Tampoco es que me gusten mucho... Los shooters así tipo... Bueno... House of the Dead... Me encanta, ¿no? Pero... Shooters así tipo arcade... Me gusta más jugarlos en... Ahí en la... En la... La máquina... No en... No en casa... Pero bueno... Igualmente lo probaré... A ver si va bien... Y tal... Y... Se verá... A ver que... Tan interesante se muestra todo... Colocar tu objeto aquí... Sí... Por dios... Sí... Pica hielo Subir Zip Y para arriba Como no soy un fanatico de juegos tipo Call of Duty, en plan modo cooperativo me refiero Aunque me gustan, los juegos en primera persona de disparos me encantan Pero... Jugar competitivo no, así que quizás suba la historia de la mayoría de Call of Duty Quizás, posiblemente Yo creo que con esto puedo tirar con la tía, ¿no? En verdad Me cago en la puta Si, ya se que es con algo afilado Amon, lo acabo de tener ahora mismo en las manos Usar, usar Usar, usar Y abierto Me da desde la puerta, ya gira Oh, que divertido Oh, yo puedo pasar Lo que estaba pensando Es que no lo tengo muy claro, en verdad Es el tema de... Me cago en diez De cuando subir vídeo ¿A qué te refiero? Me refiero a que... No sé si subir... Vídeos todos los días Si subir vídeos Entre semana Y los fines de semana No No tengo ni la más remota idea Por lo que... Ya se verá Quizás subo solo cuando me plazca y ya está Que sería lo más... Normal, en verdad En verdad, en verdad, en verdad Me repito más que el ajo Que asco de tío Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Vamos a... Vamos a matarlos a todos A todos no, a todos no, a todos no A todos no, a todos no Por dios, que me empulen en nada Hostia, sí, es que hay cuatro... Hay cinco... Cinco había... Seis, venga, a otro, venga ¡Uh! Party Hard Party Hard de Zemmissipi Ponen todos ahí Mua, 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 mua Ahí a bailar en plan Vamos a dar lo todo Así a los... A los tipo Kani Ehm... Ah, ya por aquí también Pum, pum 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 No sé si había más No me parece que no No hay más No hay más Ah, sí No da igual Ehm... Tch, tch, tch Tch, tch Tch El último vídeo no me... No me sentí orgulloso El vídeo de... Del final del día de Esther No es por el final Es más que nada por el hecho de... 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 Las visitas que ha tenido Porque los otros han tenido muchas visitas Incluso el primer... Vídeo de Resident Evil Ha tenido... Ay... Ah, sí, es verdad Era por aquí Ha tenido noventa Noventa visitas Ha sido un logro, en verdad Para ser el primer vídeo De gameplay Y... La verdad es que... La verdad es que me... O sea... El canal en general está muy bien O sea... Lo veo... Que va... Va bien por ahora No tiene... En plan... Pfff... Pfff... Pero... Eso de... De tres visitas solo Y lleva casi dos días Y lleva dos días No... Me mola como va la cosa, eh Se... A ver, espérate Espérate, espérate Ah, vale, ya me acuerdo Mi mente privilegiada de... Mayorista Me ha prestado esa... Esa fuerza para decir Oh, tengo un vídeo ahí Jojojojo Ahí encima de la mesa algo que se mueve No 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 es cosa mía Se mueve, se mueve, ¿no? Sí Bueno Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Estuve pensando Y... Quizás también Estaría bien subir Eh... Tipo... Half-Life Half-Life Y juegos así No estaría mal, en verdad Sería divertido Pero... Si subo Half-Life 1 Que también... Subiré seguramente Porque si voy a subir Todos los Half-Life Tendré que hacerlo desde el principio Eh... Tened en cuenta de que... Subiré con el... El... ¿Cómo se llama? Cago en la puta de Venecia Y ya... Que ya así... Estébete... Glens... Mapperits... Eh... Subiré... Black Mesa Me refiero al hecho de que no es la primera versión, es con la versión remasterizada Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda Me cago en diez, esta puta siempre me equivoco, me da una rabia Esta sala por otro lado, vale Tengo que ir ahí, tengo que ir ahí Tengo que ir por ahí La puede palmar, no, entonces Si no me fijo la puede palmar Bueno cuando quieras eh, chaval Oh, no, no, no la palmes eh, por lo que más quieras niña No la palmes eh Hostia puta, es que como la palme me da algo Es que me muero Ay, es que de como No sabía Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey Vale Que hay allá de abajo, es que no yo no sé lo que hay allá de abajo, no me acuerdo Entrar a las traslas, sí Ah, que hay que entrar a las traslas Ah Entonces, ah, entonces he pasado al otro lado de la puerta Ah Oh, you touched my tralala Usar, usar Oh dios, si Vale, a ver, ¿dónde estás? ¿Qué es eso que brilla? Anda, sí, claro Ah, puta Imbécil que soy Vale, creo que Ahora Claro, claro Sí, 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 yo estoy pensando lo mismo Meh, quizás sí Lo cojo Vale, ahora lo abro, claro Paso con el señor Willy Y intercambiamos cosas Willy de mantenimiento Willy, Willy, Willy Willy, Willy, Willy Willy, Willy Willy, Willy Ay, joder La puta Qué susto me ha pegado el puto zombie locinado de las narices Muere, muere Muere Muele Llega, muere La puta Casi me ha dado un infarto Ay Ay ¡Vamos! ¿Vale? Y creo que por ahora está bien así, ¿no? Para combinar aquí ¿Vale? Así me gusta Cambiamos de personaje Abre... Bueno, creo que le pondré la nieve Pero no sé si se abrirá ahora o no Minar Pero aún no se abre, ¿verdad? Vamos a minar Acá como que le falta uno, claro, que no se va a abrir Ehm... Vale Bueno, yo llevaré la gasolina también, por si acaso Este que susto me ha pegado el puto hijo de puta En serio, ¿eh? Vale Vale, ¿y qué tiene esto? A ver... Bote vacía Vale Vale, así me gusta Y así es como tengo otra vez con el clima a la top Freak car Máquinas virtuales Vamos a seguir por aquí Creo que cruzaremos la puerta ¿Vale? 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 Pues nada Hasta aquí la tercera parte de Resident Evil 0 Espero que os haya gustado Dale like Suscribíos Si es favoritos Y... Bueno, nada Hasta otra Chao ¿Vale?